El pasado es lo único que podemos cambiar en nuestras vidas. El futuro, Kilosa, el presente es efímero, no nos da tiempo a atraparlo. Solamente el pasado podemos cambiarlo, investigando cómo fueron las cosas, documentándonos. Cada día descubrimos algo que nos hace el pasado diferente. Como os dije el año pasado, vamos a desarrollar a fondo la teoría de cualquier tiempo pasado. ¡Corten! 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 La facultad me ofrece aventura y libertad, y me insta que me encierre en la Biblia o a empollar. Materia sin sentido, de nada servirán a mi oscuro, incierto futuro profesional. Mi oscuro, incierto futuro profesional. Entonces, cuando termine la carrera tendré una línea más en mi currículum. ¡Por supuesto! Firmemos un impreso, tal vez serán un par, a la espera de una cámara que nunca llegará. Pero, ¿dónde está la fotocopia del libro de familia? Y me temo que desde el 1 de julio necesitaréis también una fotocopia del DNI compulsada por la Embajada de Croacia y la firma del presidente del Tribunal Constitucional. Tal vez logres salvarme mi creatividad, que tendrá que luchar contra la cruda realidad. Tendrá que luchar contra la subjetividad. Bien, decíamos el año pasado. Desde el año pasado. ¡Vamos a dar la mesa! De la mesa. ¡Vamos a dar la mesa! ¡Exoberta! Espera un momento, Tony. ¿Me estás diciendo que has hecho una cámara estenopeica con una caja de zapatos? ¡Exacto! ¡Suscríbete al canal!